Disfruta de Douglas Constanza TV ¡Vecina! Oscar, me asustó ¿Qué? ¿Pensaba irse para la oficina sin esperar a que yo la llevara? Bueno, es que con la trasnochada de anoche prefería que usted hubiera descansado No, no me ofenda, que yo estoy en deuda con usted No, mejor dicho, usted puede pedirme lo que quiera No, pero yo no quiero que usted se sienta en deuda No, 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 pero no es ningún compromiso, es que a mí me gusta llevarla Es que usted, usted es mi ángel de la guarda y yo quiero llevarla todos los días ¿Y cómo está su mamá? A la cucha, a la cucha está bien, pues después de semejante susto de anoche Pero bien, bien, ya está repuestica Sí, doña Ruca es muy fuerte, seguramente va a salir adelante Sí, la mujer es un roble ¿Y la va a ir a visitar? Claro, pero más tardecito, después de que la deje a usted en el trabajo Yo pues salgo a moler para conseguir la plata para pagarle Bueno, pero por eso no se preocupe, eso la espera No, sí, pero lo primero es lo primero Eh, ¿vamos? Sí, sí, vamos ¡Ay, buenísimo! Qué herida, ¿qué es esto? Suégrita, ¿pero usted qué hace aquí? Usted tiene que descansar, tiene que dormir ¡Ay, suélteme, porque no se van, yo no las necesito! Uy, ay, suégrita, nosotros lo único que estamos haciendo es cuidándola, nada más ¿Qué? ¿Me van a cuidar par de brujas? Lárguense de aquí No, doña Ruquita, tiene que tomarse el remedio, a ver No, ustedes lo que me quieren es dopar Ya es hora ¡No sean brujas, no! Yo no me voy a tomar nada de esa porquería ¡No, todavía yo puedo sacar las escobas! ¡Ay, suégrita, yo puedo! ¡No las voy a matar, salárense! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, bruja! Apenas la deje en la oficina, ahí mismo salgo a andar al televisor Para pagarle y pagarle también la puta administración Bueno, pero no se preocupe con eso, Oscar, de verdad, no hay afán ¿Cómo así? ¿Me pago una esperita? Uy, me serviría alivio Porque entonces así yo me recupero y puedo comprarle los regalos de Navidad a los niños del barrio No, claro, eso es lo más importante y me parece divino que esté pensando en los niños No, es que si usted conociera a esos pelados Pelados del barrio, son unos bacanes de aquí a Pekín Oiga, ¿en serio? ¿Cuándo va a ir? Y hacemos la novena con los pelados y los conoce de paso, ¿ah? Sí, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Ah? ¿Se anima o qué? Sí, sí me gustaría Y me está entrando una llamada Venga, venga, mientras conteste, es que no le he podido coger el tiro a esto Tenga aquí el timón, pero mire para el frente, mire para el frente de eso Mire para el frente de eso, tranquila que yo aquí ¿Aló? Ya, ya, gracias ¿Qué oye, sí? No, chiquito, imagínate que yo no sé qué le pasó a tu mamá, pero se puso como una fiera ¿Cómo es que le pasó algo a la cucha? Nos sacó de la casa a mi mamá y a mí a punta de escobazos Está pintada la cucha De un momento a otro le dio por decir que dice que nosotras la queríamos dopar para ponerla a dormir todo el día Sabiendo que nosotras lo único que queríamos era darle las medicinas que le había mandado el doctor Ya Se inventa cualquier carajada para con tal de que la dejen sola Ay, sí, mi chiquis Yo no sé tú qué vas a hacer, pero tú tienes que venir ya mismo para acá para ver qué vamos a hacer con tu mamita Listo, listo, listo Te mando un besito, aquí nos vemos, chao Chao ¿Su mamá está bien? Sí, 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 está bien, lo que pasa es que no quiere tomarse los remedios, que es más cerca Doctora, yo creo que me va a tocar devolverme para el barrio, qué pena Ah, no, tranquilo Si quieres yo lo acompaño ¿Al barrio? Sí, claro, yo lo acompaño a ver a su mamá Pero, pero de pronto usted llega tarde al trabajo y tal No, no importa, yo llamo y digo que llegó más tarde, no se preocupe, su mamá está primero ¿En serio? Este sí es un ángel Ah, aló, ¿qué hubo? Oiga, lo llamo porque estoy muy preocupado, ¿ya hizo que Tatiana firmara lo de la transferencia? No Pero, ¿cómo así, hermano? Mire, necesito que lo firme hoy mismo, esta mañana No sé si pueda, no ha llegado Pues ya me la salimos de eso, hombre Álvaro, no sé si la pueda llamar Es más, no la quiero ni ver Ayer estuve en el apartamento de ella y me tiró la puerta en la nariz ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Y a usted qué le importa? Bueno, listo, perdón Pero no se olvide, necesitamos la firma de Tatiana para hacer las transferencias Sí, sí, yo sé Recuerde, Rodolfo Mire, ya es casi fin de año Necesitamos empezar a meter plata en la cuenta de Tatiana y luego limpiarla Si esa plata no está limpia y lista Se nos va hondo Usted sabe con la clase de gente que estamos tratando Y esta es mi cuadra ¿Y cuál es su casa? La verde ¡Oscar! ¿Qué va a hacer, Daisy? ¡Oscar! Vea esta ¿No va a contestar? No, es Rodolfo Lo llamo ahorita Venga, doña Alicia ¿Qué fue lo que pasó con la cucha? No, mi hijo, su mamá está ahí metida en la casa, no quiere abrir Vea, nosotras le hemos suplicado, tocado, pero nada No, mi hijo, su mamá está arranchada, ¿oyó? ¡Ay, de por Dios! Oiga, mamá ¿Y esta vieja qué hace con Oscar? ¿Por qué se mantiene con él para arriba y para abajo? Yo no sé, mamita, pero definitivamente este par se trae en algo, ¿oyó? No, no, a mí esas viejas no me van a dormir, ¿no, señor? ¡Escucha! ¡Abra la puerta! ¡Que no, Oscar! ¡No quiero saber de nadie! ¡No me soben! ¡Déjenme tranquila! ¡Mamá, no sea terca! ¡Mire, no me estrese! ¡Abra la puerta, por favor! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! La cuchita que... Buenas 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 Eh, doctora Tatiana, ¿qué está haciendo por aquí? Ah, lo que pasa es que cuando usted llamó a Oscar ahorita, íbamos camino a la oficina Entonces, preferimos venir aquí por lo del tiempo Ay, tan queridita Bueno, pero yo le quiero hacer una pregunta Eh, ¿usted qué estaba haciendo con Oscar ayer en la clínica? Jessica, eso es muy sencillo Simplemente, doña Luca se enfermó y... Y yo acompañé a Oscar por si podía hacer algo por él, eso es todo ¿Ah, sí? ¿Y por qué usted? Jessica, no le ponga misterio Oscar y yo somos amigos Solamente eso, ¿está bien? Quédese tranquilo Amigos A ver, doctora, es que a duras penas ustedes dos se conocen Entonces me parece muy raro que usted vaya a acompañar a un amigo Hasta altas horas de la madrugada en una clínica A ver, para mí es que aquí hay gato encerrado, doctora Qué pena, Jessica Piense lo que usted quiere Eh, hasta que por fin, ¿no? A ver, mamá, ¿qué tiene? Ay, ayude más bien A ver, el pulso, mamá, a ver, yo le abro aquí, venga Ya, ya Muestre, muestre, ¿qué tiene? No, pues... ¿Qué tiene, mamá? No hay pulso ¿No hay pulso? No ¿Cómo que no tiene pulso? Tengo sueño Un poquito dormida, pero ya, no me pegue, caramba ¿Qué es lo que tiene? Las brujas esas, yo le... ¿Cuál es bruja? Ay, doctora, qué gusto verla, por favor, siga, este es su casa, es un honor, quité ¿Cómo sigue, doña Ruk? Ay, mamita, para usted es súper bien Siga, por favor ¡Doña Rukita! ¡Están espantosas aquí, no entren a domparme otra vez! ¡Doña Rukita! ¡No es que no te vuelvan entrando y no te vuelvan a comer! ¡O vas a comer, por favor! Yo me encargo, yo me encargo Ay, osquita, si nosotras queremos ayudar, mi amor, es el momento de tu paz Yo sé, yo sé, pero es que está como toda tu ruleta, yo me encargo Gracias, gracias por todo ¡Nos pueblamos! ¡Chiste! ¿Qué tal la vieja? Esa desgracia no nos dejó de entrar como si nosotras le fuéramos a hacer, quién sabe qué ¡Ay, carajo! ¿Será que oyó cuando yo le dije que le íbamos a lopar? Ay, mamita, ahí se nota en el caminado con Oscar ¡Qué honor tenerla por aquí, qué pena con usted! Ahora sí, mamá, ¿me puede explicar qué es lo que está pasando? Es humilde, pero de tarde limpio Por favor, siga, siga, siéntese, qué pena con usted Ay, a que debo el honor de su visita O sea, usted imagínese esto Se vino para acá con la doctora Tatiana Aparte de todo, la entró Y aparte de todo, no nos dejan entrar a nosotros Mejor dicho, yo por lo que soy, aquí estoy y aquí me quedo No me muevo de acá hasta que Oscar salga y me dé una explicación, mamá Ay, no, señorita, y la oficina, mire, está No, ni qué oficina, ni qué ocho cuarto, mamá Que me echen si les da la gana Pero de aquí no, no Pues, ¿sabe qué, mamita? Yo también la acompaño Yo estoy un poco mareada todavía, pero ¿cierto que usted estaba anoche en el hospital? Sí, 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 señora Ay, qué belleza, usted como que últimamente acompaña mucho a mi hijo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo fui al hospital porque Porque como somos vecinos Doctora, no tiene nada más que fingir La cuchara sabe perfectamente que yo no tengo un peso Tranquila Mamá, la doctora fue la que pagó la cuenta de la clínica suya ¿En serio? En serio, mamá Y usted por mando semejante pereque, mamá Ay, doctora, qué pena con usted No sabe cuánto le agradezco porque una cosa como esa no la hace cualquiera Doña Luca, no se preocupe, yo lo hice con mucho gusto, ningún problema Ay, tan linda Ay, usted últimamente está ayudando mucho a mi hijo Y eso a mí me pone muy feliz, pero Pero aquí entre nos ¿Por qué lo hace? Jessica no ha llegado, doctor ¿Y eso? ¿Se tomó el día libre o qué? La verdad no sé, pero ni siquiera ha llamado ¿Y Tatiana dónde está? Ella sí llamó y dijo que se demoraba Yo creo que está por llegar Cuando llegue, dile que quiera hablar con ella ¿Puede retirarse? Permiso, doctor Aquí está el cafecito Mamá, explíqueme una cosa ¿Cómo es esa vaina de que Jessica y Doña Caricia la quieren dopar? Explíqueme, mamá Porque ellas lo único que quieren es cuidarla Mamá, páreme Ay, doctora, usted no sabe lo agradecida que estoy con usted Que una señorita tan importante se preocupe por una pobre vieja como yo Y que además esté cuidando al zángano este de mi hijo La verdad que me pega aquí, en el corazón Muy adentro Ay, Doña Ruca, no diga eso que yo la hago con muchísimo cariño, de verdad Ay, tan linda Bueno, ahora sí, mamá Usted no quiere que Doña Alicia y Jessica la cuiden Tampoco se quiere quedar sola en esta casa Entonces va a tocar que usted se vaya a vivir conmigo a mi apartacho ¡Que no, Oscar! Ya le dije que de aquí no me mueve nadie Perdón, doctora Tranquila, Doña Ruca Qué pena que me meta, ¿no? Pero a mí me parece que usted estaría mejor donde Oscar, Doña Ruca, de verdad ¿Vio? Por lo menos hasta que se mejore ¿Volvió y vio? De verdad, Oscar va a estar mucho más tranquilo Y de vez en cuando yo puedo ir a darle una vueltica ¿De verdad? ¿Usted iría a visitarme? Ay, claro, Doña Ruca Entonces no se diga más ¡Nos vamos, Oscar! Sigue a mi mamá como es de terca ¿Cómo dijo mamá? ¡Que nos vamos! ¿Era eso lo que quería? ¿En serio? Sí ¿En serio nos vamos? Sí ¡Eso, mamá! Pero no le haga perder más tiempo a la doctora Que tiene que ir a trabajar ¡Que vienes, que vienes! Bueno, bueno, eh, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ay, yo no entiendo para qué todos estos chechelen, mamá Ay, son mis cosas, las necesito La panosa porque qué Cuando me den ganas de ir al baño por la noche ¿Qué va a chupar frío? No, señor La mecedora porque donde dormo la siesta Mis tendidos, mis chanclas Son mis corotos Sí, listo, lo que usted diga Pero saqueme de dudas, mamá Porque me tiene muy intrigadito Antes estaba muy ranchada en que no se iba Y ahora sí, ahora sí se va a ir ¿Por qué? No, por nada ¿Eh? ¿Por nada? Yo te conozco, Mosco Usted se trae algo entre manos, ¿no? ¡Ya! ¿Qué me voy a traer entre manos? ¡No, sobe! Bien, apúrele que la doctora nos está esperando ¡Shh! Cielo, por favor, colabora, mi amor No, no te digas que no vas a permitir que Yolanda arregle otra vez el estudio No Hoy también me voy a quedar a trabajar un rato Pero, mi amor, ya llevamos No, pero nada Tengo mucho trabajo represado, cielo Lo siento, lo siento Pobrecito, cómo trabaja Yolanda, cambie un favor Me voy para el gimnasio Atiéndame a mi marido, ¿sí? Sí, señora Osquitar, ¿qué pasó? Ah, mi señora, que la cucha se va a ir conmigo a vivir al apartacho Pero usted no habrá creído eso que ella decía Que nosotras dizque estábamos intentando toparla, ¿cierto, mijo? No, no, no No, para nada Yo antes les agradezco mucho Es que ustedes la conocen Esa cucha es muy resabiada Yo les agradezco mucho Ay, usted sabe, mi amor Que puede contar con Jessica Antonieta y conmigo para lo que sea No es que yo les agradezco de antemano Pero venga, si no hubiera sido por la doctora Tatiana Vea, baila Ay, yo dejé la olla en el fogón ¡Ya vengo! Oscar ¿Cómo así que la doctora Tatiana? ¿Sí? ¿Por qué ella? Pero usted me da una explicación ¿Qué hace a esa señora en esta casa? A ver, a ver, Jessy No me estrese En este momento En este momento no le puedo explicar, ¿sí? Además tengo que llevar a la doctora a la oficina Y llevar a la cucha también a pie apartacho Ah, llevar a la doctora a la oficina y a mí no O sea, a mí que me coma el tigre, pues Vea, yo le voy a recortar una cosita, Oscar Yo soy su novia Y primero su novia, segundo su novia y tercero su novia Pero, Jessy Yo le prometo que desde mañana la llevo a la oficina ¿Tranquila? No, desde mañana no Desde hoy, Oscar Ay, 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 ay Dame paciencia, señor Ay, doctora, cuánto le agradezco No, no te preocupes ¿Seguro que nada más, doña Ruca? Ya nos vamos, Oscar ¿Y usted qué hace ahí? Es que usted no aprende ¿Cuántas veces le tengo que decir que es en mi sitio? Eche para mal No me estresa que estoy enferma Doña Ruca, no me va ¿Quién? Para afuera, para atrás Métase ahí ¿Doctora? Ni más faltaba, usted se hace ahí No, doña Ruca No, no me lleve la contraria Que estoy malita Pero usted está enfermita Y va mucho más cómoda Quiere, dame algo adelante No, Jessica Que se meta y no estorbe, por favor Hágame Ni más faltaba Eso, ya Métalos para Llevo la panosa aquí ¿O la llevamos adentro? No, no, adentro no que huele Deja que fuera eso ¿Y por qué le dicen panosa? Para no salir de la cama Mire, vamos Doña Ruca, me siento mal Aquí sentada ¿Por qué no se sienta usted aquí? Aquí va a estar mucho más cómoda Si quiere, cambia conmigo ¿Usted se calla? ¿Cómo se le ocurre, doctora? Ni más faltaba Ese es el sitio que usted merece Y el que le corresponde ¿Y qué ha pasado con la doctora? La verdad, no sé, doctor Todavía no ha llegado ¿Pero dónde fue que se metió? ¿Ah? ¿Ya? ¿Sí? Permiso, doctor Esos aparatos no sirven para nada, ¿no? A cada rato se caen las llamadas O es que a la doctora le da pena Contestar con tantos ojos Y oídos encima No, 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 no es pena Lo que pasa es que como estamos tan cerquita a la oficina Prefiero llegar y coger la llamada allá ¿Pero era Nicolás su novio? O sea, el doctor Rodolfo, mi jefe Sí, sí, era Rodolfo Ay, doctora Usted le debe haber contestado Imagínese, ese hombre debe estar furiundo Al ver que yo no he llegado Usted le hubiera dicho que yo estaba con usted Doctora Perdóneme que yo meta la cucharada, ¿no? Pero más sabe el diablo por viejo que por diablo Y yo sí quiero opinar sobre su relación Ay, cucha No, 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 hijo Es que si la doctora está pensando en casarse Yo quiero darle unos consejitos Vea Cuando uno está pensando en matrimoniarse Es muy importante la comunicación con la otra persona Y por lo visto eso no existe entre usted y su novio, ¿no? O si no, ¿por qué no le contestó? A ver Escucha Ella tendrá sus razones Sí, dejemos de ser tan... Ay, yo solo estoy diciendo, ¿no? Ay, doctora Es que el matrimonio es cosa de raca, ¿oyó? Y a veces uno se empeña en andar con la persona que no debe Teniendo otras opciones más cerca Y uno ni siquiera se da cuenta Ay, sí, eso fue lo que nos pasó Esquitaré a mí Tanto tiempo de vecinos Y de... De amigos en el barrio Hasta que por fin nos dimos cuenta que estábamos enamoradísimos Y uno del otro ¿Cierto, amor? ¿Cómo será que nos vamos a casar? ¿Ah? Ay, ya, 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 ya Suéltelo No lo abrace, ¿no ve? No sea bruta, ¿no ve que él está manejando? Ay, perdón Es que por personas imprudentes como usted ocurren los accidentes todos los días Ay, doctora Gracias por sostenerme en la matica Es mi adoración, ¿sí sabe? Ay, usted siempre tan linda, tan atenta Tan gentil No, si el hombre que finalmente se case con usted va a ser tan afortunado ¡Don Gervasio! Si está buscando a doña Ruca, no está ¿No? ¿Qué pasó con Ruca? ¿Se agravó? ¿La llevaron a la clínica? Ay, no diga eso Tranquilo Solo que Oscar decidió llevársela a su apartamento Pero él solo se iba a poder con ella Porque todos los vecinos habíamos convenido en colaborarnos para cuidarla, ¿no? Ay, don Gervasio Usted sabe que Oscar está lleno de billete Mire, seguro le pone enfermeras día y noche, no se preocupe Ah, sí, sí, sí ¿Y cómo cuánto tiempo la irá a tener allá? Ah, no, ni idea Es que esas recuperaciones son lentas Y bueno, de pronto doña Ruca se amaña y no regresa al barrio Pues sí, a lo mejor, ¿no? Ay, qué pesar que se haya quedado con esas flores tan bonitas Ah, sí Sí, es que me las ofrecieron en la calle Súper baratísimas Y yo dije, ¿por qué no llevárselas a la vieja Ruca, no? Tan lindo Es que en los cuartos de los enfermos que impian flores no vaya a pensar nada malo Sí, sí, sí Yo no estoy pensando nada malo Ay, ¿cómo se le ocurre? ¿Y qué voy a pensar que usted y doña Ruca? Ay, no, ¿cómo se le ocurre? ¿O sí? Ay, Alicita, ¿cómo va a pensar esas cosas? Nosotros a nuestra edad, no Eso sería ridículo No diga eso, ni porque usted fuera tan viejo Bueno, yo lo digo es porque doña Ruca es tan diferente Usted ya sabe cómo es ella Sí, 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 yo sé Gracias Con permiso, ¿no? Sí, sí, sí Siga, siga, don Gervasio Doctora, ¿a usted le gusta el pollito asado? Doña Ruca, por mí no se preocupe Simplemente concéntrese en su recuperación Ay, tan lindo ¿Sabe? Me gusta tenerla cerca, doctora Con usted me siento segura Suegrita, no hay ningún problema Cuente con mi presencia Yo ahorita voy a visitarla Le digo a Osquitar cuando salga al trabajo Que me recoja para... No, 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 Jessica, ¿sabe qué? Tranquila, que yo con Oscar y la doctora Me siento suficientemente bien acompañada Usted más bien, ¿por qué no le apura y entra? Que usted como secretaria debería ser la primera En entrar a la oficina Siempre llega tarde Bueno, gracias, doctora Perdón la demora Adiós, bella, doctora Bueno, Jessy Entonces, chao Éntrese Que de pronto el jefe la regaña Vaya Lo último que me interesa en este momento es mi jefe A ver, Oscar Yo necesito saber cuál es la verdad Dígame qué es lo que está pasando ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué? Ay, sí, hágase Uy, ¿y esas flores? Para la casa Póngalas en agua ¿Y usted desde cuándo trae flores para la casa? Pues desde hoy ¿Es que no puedo o qué? Enrijonas Óle, apúrele Es que no voy a ir a trabajar o qué ¿Cuándo, cuándo me voy a trabajar Si es una razón de peso ¿Cuándo? Ay, pues nunca Nunca Pero es que vea Saliendo a esta hora Va a llegar al mediodía a los juzgados Ay, a la hora del almuerzo Venga, ¿y qué? Es que qué amiguita lo va a invitar a almorzar o qué No, Patico, ¿otra vez me vas a celar? Oh, qué pereza Si me vas a celar, séleme como una mujer real De verdad No una mujer de su imaginación Yo partiéndome el lomo todos los días trabajando Y usted, lora y lora y demás lora y demás lora Bueno, ya, pues si trabaja tanto traiga plata Pero que se vea Porque es que estamos de deudas hasta aquí Y eso no me lo estoy imaginando Enri, de verdad Necesitamos plata para la Navidad Mire que a los niños hay que comprarles ropa Los zapatos ya se les quedaron Les quedan los deditos así Es que todo el mundo anda progresando menos nosotros Además, mi tía ha estado llame y llame Insistiendo para que los llevemos para el campo ¿Y qué le vamos a decir? Que ni siquiera tenemos plata, pues, para la flota No, es que usted como no tiene aspiraciones Si usted se consiguiera otro trabajo Si dejara de ser tan conformista en la vida ¿Para dónde va? Enri, jonas, a mí no me deja con la palabra en la boca Oscar, vamos Doña Ru, un momentico Jessica, usted tiene que entender Que la doctora Tatiana y yo ya somos vecinos Entonces que yo eso lo entiendo Entonces si entiende eso, entiende todo No, hay una cosa que yo no entiendo Oscar, vamos Jessy, tenga consideración que mi mamá está enferma Después hablamos, ¿listo? ¿Por qué la doctora Tatiana pagó la cuenta de la clínica? ¿Cómo? Sí, mi mamá la vio pagando con un cheque ¿Por qué pagó a ella y no a usted? ¡Óscar! Ay, doctora, qué bueno que llegó El doctor Rodolfo no ha hecho sino buscarla Y me dijo que apenas llegara, le avisara Ay, no le diga nada ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te he estado llamando como loco Ah Qué macho Se me descargó el celular, Nicole Me lo pone a cargar, por favor Mi amor Mírame un momento ¿Así de molesta estás? ¿No piensas hablarme? No, Rodolfo, lo que pasa es que estoy un poquito ocupada Y no quiero pasar todo el día discutiendo contigo, lo siento Yo no vine a discutir Vine a disculparme contigo por lo que pasó anoche Aunque siento que también merezco una disculpa Prácticamente me tiraste la puerta en la cara Mira, ¿sabes qué? Si no te dejé entrar en mi apartamento Fue porque me parecieron súper injustos tus reclamos Yo le ayudé a Oscar como le hubiera ayudado a cualquier otro vecino En una situación así Sí Y ahora lo entiendo Me costó mucho, prácticamente no dormía anoche Pero Es verdad, hay que ser solidario con los vecinos Es más Creo que lo que hiciste fue algo maravilloso Sí Acompañar a un vecino en un momento de angustia como esos Fue algo muy noble de tu parte Y recordé que fueron esos detalles tuyos Los que me han enamorado durante todo este tiempo ¿Me disculpas? Por eso Ella se ofreció a pagar la cuenta de la clínica de mi mamá ¿Usted me cree boba o qué? Jessy, eso es cierto Ella me pidió plata prestada A ver Cuando ocurrió lo de mi mamá Como ella me debía mi plata Entonces ella se ofreció a pagar Con un cheque Porque me dijo que necesitaba sobregirarse Eso fue lo que me dijo Ajá, sobregirarse Sí Ay, por Dios Oscar, si hay alguien que tiene plata en esta vida Es paquete Ana Gómez Por Dios Yo sé perfectamente cuánto se gana esa mujer Sí, pero Todos tenemos problemas de plata algún día, ¿o no? Pues ella no Aparte de que se gana un dineral mensual Cuando los papás se murieron Dejaron una herencia multimillonaria Entonces usted me cree boba No, pero a lo mejor tiene la plata invertida ¿En qué? ¿En finca raíz? ¿O la habrá sacado de otro país? ¿Yo qué sé? Eso fue lo que su mamá vio O yo... Oscar, vamos Mi amor, estamos en la oficina Está bien Pero esta noche me desquito Quiero que comamos en mi casa Hace mucho no te quedas a dormir Bueno, está bien Acepto la invitación a comer Pero no me puedo quedar a dormir ¿Y eso? ¿Qué tienes que hacer? Es que doña Ruca me pidió que si la pueda ir a visitar ¿A ella o a tu vecino? A doña Ruca, Rodolfo A doña Ruca Precisamente porque Oscar tiene que salir Pero el tipo este es un desalmado, ¿no? ¿Cómo se le ocurre dejar a la mamá sola Si está tan enferma? Rodolfo, no sé No sé por qué Pero tiene que salir ¿Y si tiene tanta plata ¿Por qué no contrata una enfermera? No entiendo ¿Por qué? Yo te digo por qué Es un tacaño Bueno, sea por lo que sea, Rodolfo La señora me pidió que me quedara con ella Y yo lo quiero hacer ¿Me puedes entender eso, mi amor? Claro, perfectamente Sin ningún problema Lo que pasa es que Todo alrededor de él me produce desconfianza Pero bueno Entonces ¿Esta noche? Sí, esta noche A trabajar Ok Nicole, por favor Siga y me damos los documentos Señorita ¿Usted cree que puede llegar a la oficina cuando quiera A la hora que le dé la gana? Un momentico, doctor No me vaya a regañar Sin antes saber con quién estaba Y en dónde No me interesa saber con quién estaba O haciendo qué cosas Lo que necesito es que se ponga al día Con todo lo que está represado Y rápido Espero que lo que me tengas que decir Sea muy importante Porque ya he perdido mucho el tiempo contigo ¿Hasta cuándo vas a estar así, cara mía? Hasta que te separes de tu mujer, Poncho Pero si eso ya lo hemos hablado Sabes que Sarita es una mujer muy frágil Y yo... ¿Y tú? ¿Crees un fresco? ¿Te quieres quedar con las dos? Sí No, 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 no ¿Sabes qué, Poncho? Tranquilo Olvídate de mí, ¿ok? Olvídate de mí Y quédate con tu Sarita, tranquilo No, no, papá Y este envidiazo ¿Qué tal el pito? ¿Sabes qué, vecinos? ¿Sabes qué? Tan antipáticos Oiga, y esa mona está como muy bonita Para tener un esposo tan maluco Creo Mamá, no son esposos Son vecinos Viven aquí, aquí ¿Ah, sí? No, no, es que parecen No Ahí hay algo Uy, no Pero mire la calidad de gente Que empezó a traer este tipo al edificio Yo me voy Sí No, no, no ¿Este me espera aquí? Sí, yo ¿Me hacen la entrada principal? Sí Entre por ahí Voy Cuando se haya moverte ahí Entre por ahí a la puerta Sí, vaya, vaya, tranquilo Vale Bien, hasta luego Chao, nena Que te vaya aquí en la universidad Gracias Oye, 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 oye ¿Esto qué es? ¿Esa señora qué o qué? No, ni idea Seguramente una por diosera que viene a pedir limosna Mauricio, dame un favor Vaya, saque a esa señora Dígale que aquí no hay nada Que se vaya No, no, no Un momento Primero preguntémosle si necesita algo ¿Qué sé yo? Ay, a ver, Ligia ¿Cómo así que si necesita algo? Se la va a pasar ahí pidiendo y pidiendo todos los días Eso le baja estatus al edificio Sí, sí, a ver, mi señora A ver, circule, a ver ¿Qué pena con usted aquí no hay comidita? Ya dame el favor y siga Circule, circule que ¿O aquí no están dando comidita? ¿Ah, comidita? Yo preparo comida, oyó ¿Qué le pasa? ¿Entonces qué es lo que está haciendo aquí, señora? ¿Qué es lo que necesita? Nadie ha pedido servicio doméstico Yo no vine aquí a trabajar Ni mucho menos voy a permitir Que un guachimano ordinario Como usted me impide el paso a este inquirinato Así que Eche para afuera Porque no respondo Momentico, señora Respete ¿Usted respete mis canas, carajo? ¿Pero quién se cree que soy yo? Yo soy la mamá aquí De un inquilino de aquí No, Clarita Cierra la puerta Que esa loca se nos va a traer No, no, no No, no, llamemos a la policía Sí, llamemos a la policía Ay, buenos días ¿Pero quién se cree que soy yo? Yo soy la mamá aquí De un inquilino de aquí ¿De cuál inquilino? ¿De inquilino? ¿Qué es esto? Porque si tiene gente Como usted Cuidando a la patria Cuachimán Así quedamos Adiós Ey, quedamos de evitar Este tipo de encuentros Si quieres hablar conmigo Yo te llamo más tarde No, no Espérate un momentico Que te conviene escucharme Imagínate que Tatiana Estaba con Oscar Ayer en la clínica Sí, lo sé ¿Ah, sí? ¿Y sabes qué hacían ellos dos juntos? ¿Lo contó todo? Te lo contó todo, 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 todo ¿Qué quieres? No, pues que yo quiero saber Si tu noviecita te contó Que ella le pidió Prestar una plata a Oscar Y por eso era que Estaban juntas en la clínica Porque le estaba pagando La plata que le debía ¿La plata prestada? Ah, ¿qué tal? Yo también quedé en shock No sé qué es lo que pretendes, Jessica Inventando todo esto Pero Tatiana no tiene necesidad De pedirle plata prestada a nadie No, es que yo también creía lo mismo Pero si quieres pregúntale Y te vas a dar cuenta Que sí es así Ah, ¿y me puedes hacer un favorcito? ¿Le puedes preguntar a tu novia Qué hacías viéndole plata prestada A mi novio Y no a ti? Gracias Calmada, calmada Yo no estoy tan vieja Yo no sabía que esa era su cucha Ella no dijo nada Simplemente me agarró a Aguascasos Pero como no iba a dar Si me quería sacar como un perro De aquí, de la infilla Ya, 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 cuchita Ya, tranquila, tranquila No, venga, venga Espéreme, espéreme En el apartacho, venga Venga, espéreme Es el 502, el 502 Arriba, en el quinto piso Ya arregla esto, tranquila ¿Y entonces qué? ¿Ah? ¿De qué? ¿Iba a aprovechar del uniforme Para usar de una cuchita o qué? ¿Cómo es o qué? No, con mi mamá no se mete en aire, hermano Yo simplemente estoy cumpliendo órdenes, señor Mi mamá no se mete en aire Vea, señor Nadie aquí sabía que era su mamá ¿Quién se iba a imaginar con esa pinta? Pues sí, es mi cucha Así les moleste lo que sea Estuve en la clínica unos días Y vino aquí a estar conmigo ¿Algún problema o qué? Le recuerdo, señor Que en el ascensor no puede subir ese trasteo Lo prohíbe el reglamento No, es que yo no pensaba subirlo por el ascensor Sino por las escaleras Bueno, pero hoy, Oscar Podemos hacer una excepción Sí, yo estoy totalmente de acuerdo Ay, gracias, doña Entonces despícheme Téngamelo, Nay No Por favor, gracias Gracias, Cosota ¿Qué detalle? Sara, ¿tú qué estás pensando de la vida? ¿Estás loca o qué? ¿Cómo así que sí puedes subir eso por el ascensor? ¿No te das cuenta que estamos haciéndole la vida imposible Para que se vaya y sea infeliz y no que se quede? Yo sé, Clarita, yo sé Pero, bueno, no podemos ser tan injustos, ¿no? A ver Sara Sara Adiós Sara ¿Entonces qué, Yolandita? Uy, eso huele rico Ay, doctor ¿Qué? Tiene mucha... ¡Ay! No, señora, Yolandita, que yo sé que a usted le gusta Venga, para acá Doctor, mire que todavía no está el almuerzo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Doctor, no No, 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 no Por lo menos No me dejan que ir a la tira Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Me soñé con usted, Yolandita, en serio No, doctor, hágame la caridad, doctor Yo necesito trabajar, sí Mire, yo soy su patrón Yo veré que la pongo a hacer No, doctor, mire que doña Clarita está aquí Llega Ay, no No, no, no No, no, no Por favor, por favor Por los clavos de Cristo, son de las escenas Por eso, Fred Ay, yo, yo voy a traer el encargo de... ¿Sí? Vaya, a ver, rápido Permiso ¿Le puedo ayudar en algo, señora? No, gracias Voy para el apartamento de mi hijo ¿De su hijo? ¿Quién es su hijo? Ay, no se haga que nos conocimos en la oficina Mi hijo es Oscar Leal Ah, ya, sí, sí, sí Él vive en el quinto piso Ah, ¿y este es el...? El sexto piso Ah, sí Qué cabeza la mía, ¿no? No, 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 no Permítame, yo la acompaño No me toque ¿Cómo se le ocurre, atrevido? Yo ya sé qué clase de hombre es usted ¡Mani largo! El que mal anda Mal acaba Mamá Mamá Cucha Mamá Oscar ¿Dónde estaba? Me va aquí en otro piso ¿No ve? Bueno ¿Y adivinen lo que me tocó ver? A un viejo verde correteando a una niña del servicio Yo pensé que la gente que vivía aquí era decente Pero... Si usted no se imagina mamá Las cosas que me ha tocado a mí Ver en este edificio Pero eso sí Acomódese tranquila, ¿oyó? Bueno Que ya le voy a preparar su almuerzo Voy a llevar estas cosas a su... Contésteme, ¿eso qué es? ¿Qué? Eso Mamá, eso es un televisor ¿Un televisor? Un televisor, mamá Bueno, entonces... Pásenme el control y... Y enséñeme a manejar esa cosa Vean... Vean... Este botón verde que se... Power Con ese se prende Y aquí donde dice... Aquí se le da Los canales Mira Tin, tin, tin ¿Y? ¿Y? Esto está peor que nunca la señal Dios mío Ay, Oscar Me lo hubiera hecho desde un principio Me va a perder la telenovela de la noche Y yo sin televisor ¡Sí, no! No, no, tranquila, tranquila, mamá Ya llamo, ya llamo a Cacharalas ¿Cuál Cacharalas? Es un petardo Ya me mejora medio voltio Llame a alguien Pero arregle esa vaina O me devuelvo para mi casa No, 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 tranquila, mamá Tranquila Ya lo llamo, ya lo llamo ¿Qué quiere almuerzo? Que no, que yo le voy a preparar el almuerzo, mamá No sobe Que por guisar un arroz Tampoco me va a pasar nada Además, si no hay televisor ¿Qué hago? ¡Me aburro! Ay, Dios mío Edificio Costa Blanca, 20-02 Mmm, vendido Urbanización Los Acobos, casa 3 Arrendado Nicole, por favor, ¿nos deja solos? ¿Qué pasa? ¿Me quieres decir por qué le pediste plata prestada a tu vecino? ¿Que yo qué? Sí, me acabo de enterar que le pagaste la cuenta de la clínica Por una deuda que tenías con él A ver, me imagino que eso te lo dijo Jessy Sí, ella no entiende por qué le pediste plata prestada a su novio En vez de recurrir a mí Y hay una cosa que yo no entiendo, Tatiana ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué pides plata prestada? ¿Tienes problemas económicos o qué? Termina ese jugo para lavar el vaso, hombre ¿Por qué no se echa una siestecita? ¿Le traigo la mecedora para la sala para que se eche la siestecita, mamá? Porque yo solo puedo dormir viendo televisión Y aquí ni siquiera eso puedo hacer Mamá Mire la vista ¿Por qué no se va para el balcón? Mire la vista La armonía, la tranquilidad Es el silencio, mamá No se oye ni una mosca Pues eso es lo que me hace falta, los moscos Aquí no hay ruido, yo me aburro mucho Dígamelo a mí Mira, Rodolfo, yo no sé qué tonterías te habrá dicho tu secretaria Pero yo no tengo problemas de plata Entonces ¿Le pediste plata prestada a tu vecino? ¿Sí o no, Tatiana? No Bueno, sí ¿Sí o no? Sí Eh, lo que pasa Es que Oscar se ofreció a ayudar en un problema del edificio Y... y tuve que aceptar su ayuda Pero debe haber sido una gran ayuda para que tú terminabas pagando la cuenta de la clínica Sí, lo que pasa es que se rompió la bomba del agua Y costó un montón, Rodolfo ¿Y, Tatiana? Porque yo sigo sin entender ¿Por qué tenías que pedirle plata prestada precisamente a él? Porque se me quedó la chequera en la oficina Y Oscar estaba ahí con la plata Y para no ir tarde al cajero de noche Pues él le prestó la plata al edificio Al edificio, a mí, nos prestó la plata Y él siempre tan dispuesto a ayudar a los demás A colaborarte, ¿no? Pues sí, ¿sabes qué, Rodolfo? Y si ya se acabó el interrogatorio, te agradezco que me dejes trabajar Nicole, ¿puede volver a entrar, por favor? Oscar ¿Será que nos equivocamos y debimos comprar un apartamento más económico en otro barrio? Ah, no, no, mamá Usted fue la que insistió en que compráramos aquí Ah, no Usted no se opuso cuando supo que iba a ser vecino de la doctora Tatiana, ¿no? Claro, pero si usted estaba negociando eso, ¿cómo me iba a atravesar en la negociación? Ay, claro, solo por eso ¿Y por qué la doctora Tatiana no le es indiferente? Bueno, 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 mamá Pilas, ahora que esté aquí, no se vaya a poner a pasarse para allá y a hablar de mí Y a llevarle chismes y tatatá Yo soy su mamá, yo sé lo que hago Bueno, Cuchita Tranquila, no se preocupe Voy a llamar al tal Cacharanas para que arregle la televisión, tranquila No, llame a Patacón, se nos sirve para nada No sé si la pasa tomando Voy a tomar a medio voltio Bueno, ya, voy a llamar, ¿listo? Ah, no, voy a llamar al Henry, al Henry No, pero usted friega al Henry por todo, pobrecito, hombre, entrepatico y usted lo van a matar Bueno, haga algo No, 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 yo no lo voy a llamar para eso, es para otra cosa, ¿listo? Ah, bueno Ya vengo Vágame Ay, no ¡Mamá! Me van a echar ahora sí Ay, pero es que usted no explica El humus de espíritu ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Gracias por ver el video.